El titular de Protección Civil de Celaya, Irán Álvarez de la Rosa, confirmó que en conjunto con el DIF municipal ya hacen los preparativos de la campaña invernal, en donde de inicio anunció la entrega de más de 4.000 cobijas a personas de las zonas marginadas, de escasos recursos y zonas afectadas por las bajas temperaturas. Álvarez de la Rosa aseguró que este trabajo conjunto es importante para mitigar las afectaciones que algunas personas puedan tener en esta temporada, que se pronostica con muy bajas temperaturas. Comentarles que para esta temporada invernal, que ya nosotros realmente ya iniciamos, estamos llevando a cabo lo que es la etapa de mitigación para las personas que son vulnerables al frío, esto en coordinación con el DIF municipal, se van a entregar cerca de 4.500 cobijas. Vuelvo a repetir, en coordinación con el DIF municipal, estas cobijas serán repartidas a las personas más vulnerables para esta temporada, como son las personas de la tercera edad y niños y personas que viven en lugares muy precarios, como son gente que no tenga tanto puertas y ventanas y que su casa sea de cartón o de lámina. Refirió que cada vez son menos los hogares en condiciones de vulnerabilidad, gracias a los diversos programas que generan una casa o al menos un cuarto digno, pero aún hay zonas que deben ser vigiladas. Obviamente las partes altas son más vulnerables, las comunidades son Santa María del Refugio, San Elías, lo que son los huesos, pulines, galvanes, acá para la zona de San Isidro del Palmar. En lo que es la zona urbana, en todo lo que es las orillas, en el cinturón de toda la orilla del municipio. Manifestó que al mismo tiempo se tiene listo un refugio temporal, aunque a la gente no se le puede llevar a la fuerza, pese a que sea un riesgo que padezcan las inclemencias durmiendo en la calle. Este refugio temporal está en lo que es la casa de la tercera edad, que pertenece al DIF, en lo que es la calle de Abasolo, en la tercera sección del Parque Xochipilli, y bueno, ya ahí tenemos una capacidad de 18 personas. Álvarez de la Rosa señaló que en caso de aplicar el plan de contingencia, están ya listos también siete refugios temporales más, ubicados en el Auditorio Francisco Eduardo Terezguerras, el Gimnasio de la Unidad Deportiva, el Gimnasio del Tecnológico, el Gimnasio del Tecnológico de Roque, el Seminario Diosesano, el Seminario Franciscano y la Escuela de Contaduría Escase, con imágenes de David Ledoart, para Vía Noticias, América Ortiz.